Rafael Valenzuela Armas, panista que aparece como número uno en la lista de los diputados plurinominales del Partido Acción Nacional, asegura que el próximo domingo 3 de julio, alrededor de las 7 de la noche, Martalena García Gómez estará festejando junto con el pueblo de Nayarit su triunfo electoral ya en calidad de gobernadora. Sobre este tema, Valenzuela Armas declaró. Martalena va a ser la gobernadora de Nayarit el día 3 de julio, los nayaritas van a salir a votar muy temprano y a eso de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, las encuestas de salida van a dar ganadora Martalena. A las 6, 7 de la noche vamos a estar festejando todos el triunfo de la democracia, de la libertad, del regreso de la paz y del regreso del trabajo. Así que todos a votar el día 3 de julio por Martalena, por el Partido Acción Nacional y a las 6 de la tarde todos a disfrutar de la paz y el trabajo que regresa Nayarit. Asimismo, el de la voz agregó que de ganar Martalena regresará a Nayarit la paz, el trabajo y la seguridad. Primero, un estado tranquilo. Primero, va a regresar la paz, la tranquilidad y la seguridad. Segundo, se van a generar nuevas fuentes de empleo. Va a haber empleo para todos los nayaritas, empleos bien remunerados. Segundo, va a haber una mejor administración de los recursos públicos. Ya no más ostentaciones en helicóptero, ya no más ostentaciones en imágenes personales, ya no más despilfarros en fiestas. Es decir, va a haber una buena administración pública, una buena administración de los recursos. Se va a pagar la deuda que esté legítimamente comprobada y la que no esté legítimamente comprobada tendrán que irse a la cárcel los que tengan que irse.